Hola amigos de mi canal dos ruedas, bienvenidos a esta segunda parte del sistema de embrague así que bueno, vamos rápido al tema, así no nos aburro bueno, embrague en scooters, fíjense, en scooters, la misma función que ciclomotores es decir, estoy con el motor detenido, regulo, hace Luis algo pero actúa directamente sobre el eje de la rueda trasera y el sistema de variador ¿qué es el sistema de variador? bueno, en conjunto, en los scooters, el sistema de embrague también es el que genera los cambios ¿qué quiere decir? bueno, ahí lo vamos a ver en un vídeo rápidamente la ventaja es que no necesita aceite como en el ciclomotor, o sea, trabaja en seco y además, no necesitamos caja de cambios al tener un variador bueno, acople, tenemos sigo en el variador, campana, eje de rueda trasera desacople, variador y campana serían, digamos, este tipo de motos, con la inspección visual de la que hablábamos antes o esta, por ejemplo, ¿sí? este tipo de motos, ahí lo podemos identificar en este caso, en esta foto, es un motor dos tiempos podría ser cuatro tiempos también, es lo mismo ¿sí? lo que importa es toda esta parte, ¿está bien? ¿cómo sé que dos tiempos? bueno, fíjense tenemos el carburador entrando al cárter bueno, tenés que explicar en otro vídeo pero, cuando el carburador, si, se mete al cárter o a la parte baja del cilindro, es dos tiempos ahí lo podemos identificar con la inspección visual siendo la parte superior y hay una tapa de cilindro están las válvulas cuatro tiempos lo vamos a dejar para otro vídeo, ¿sí? por eso dice que es un poco de mecánica avanzada pero bueno, para la parte de embrague se entiende entonces, fíjense, toda esta parte que tenemos acá ¿sí? en este tipo de motores va a ser cilindro, biela, pistón y cigüeña la punta de cigüeña está acá ¿está bien? y este eje que ustedes verían acá es el eje de la rueda trasera entonces, digamos que el sistema de embrague está compuesto también a su vez por el variador esto que ustedes ven acá esta pieza en conjunto con esta que está acá lo que hace es, a medida que ustedes aceleran esto se va cambiando su medida ¿sí? se arquece a hacer con cono y se va agrandando el área que trabaja la correa y en la parte de atrás se va achicando entonces, como si ustedes tuvieran engranajes que van pasando marchas primero del más chico del más grande y después se va cambiando la relación para que haya mayor velocidad y menos revoluciones o sea, la caja de cambios vendría siendo esta y es en seco y el embrague en sí vendría siendo esta parte que está acá ¿por qué? primero que empezar a acelerar hasta generar una cierta marcha ¿sí? que ahora se usa en los autos también la famosa CVT contiene un variable transmission ¿sí? que sería esto también ¿qué pasa? esto va agrandando y bueno, cuando yo tenga el cambio justo para que la moto salga ahí empieza a pegar el centrífugo o sea, sería como el ciclomotor acá nada más que es en seco ¿sí? ahí vamos a ver un video rápidamente bueno, ahí tenemos el sistema ¿sí? ahí arrancó fíjense que ya está girando el motor es del cigüeñal y esta campana gira poco, ¿ven? ahora va a empezar a acelerar y va a cambiar ahí la medida y acá atrás y después va a pegar el centrífugo ¿está bien? ahí está la moto, digamos, prácticamente regulando ¿sí? fíjense cambió la medida y se pegó acá ¿está bien? miren, cómo trabaja la parte de adelante es como poner un engranaje cada vez más grande ¿ven? ahí la parte de atrás ¿sí? el embrague sería esta parte este es el sistema variador ¿sí? ahí está ¿ven? y este es el eje de la rueda trasera fíjense ahí cómo se va a mover no se subieron antes ahí cuando acelere cómo se empezó a mover la rueda está puesta en caballos de la moto ¿está bien? bueno y ahora los más conocidos ¿sí? embrague en motos convencionales motos convencionales o sea accionamiento manual y multidisco húmedo ¿sí? bueno ¿qué es lo que nosotros vemos en la moto? ¿ven? podemos llegar a estos motores tipo CG varillero copia chino ¿sí? ese tipo de motos ven que hay como una este es el cable de embrague si que baja de este lado hay como una levita que se llama ahí o también puede ser esta de tornado por ejemplo ahí la leva está ahí no se va a ver muy bien en este tipo de motos y en estas ya tipo Yamaha y BR tipo Suzuki N125 y tipo Suzuki X100 el cable de embrague trabaja también similar nada que fíjense el cable va hacia el otro lado del motor fíjense acá ¿ven? si ustedes ven acá el cable termina de este lado en cambio acá estaría a la derecha al cable entraría por la izquierda la X100 también en este tipo de motos ¿sí? o sea accionamiento manual vamos a tener los que se llaman embragues multidisco en baño de aceite o húmedos su función es permitir engranar los cambios ya que de no desacoplar el cigüeñal del eje primario de la caja no es posible sincronizar los engranajes de tal forma que las marchas entren y salgan correctamente esto mismo ocurre en los automóviles con la diferencia que en los automóviles no es multidisco sino que es húmedo no es multidisco no es multidisco húmedo sino que es seco en los automóviles perdón en acople ¿qué tenemos? cigüeñal canasta discos, separadores centro, caja y piñón en desacople discos y separadores algo importante para esta explicación yo voy a decir aspectos muy generales lo importante es que hay un canal en mi video de youtube porque sea muy complicado explicarlo ahora y perdería muchísimo tiempo que explico cómo funcionan este tipo de embragues ¿si? es cómo funciona embrague manual de moto multidisco con acción menos externo una cosa se dice el video ¿y por qué? a esto que tiene esta leva lo vamos a llamar embrague multidisco con accionamiento externo y a los que tienen el embrague hacia el otro lado interno ¿por qué? porque resulta que cuando nosotros por ejemplo desarmamos que repito el funcionamiento va a ser igual lo que viene siendo canasta, disco y separador lo expliqué en ese video sería muy complicado meterlo ahora porque es medio largo por favor mirlo con detenimiento de ese video para poder entender respecto a ese video funcionan estos dos mecanismos la diferencia está en cómo se va a levantar la placa que va a liberar la presión o sea la fuerza entre los discos y los separadores que es lo que hace que se transmite el movimiento del cigueneal al eje de la caja de cambios esa es la diferencia principal si es externo o interno en cómo se acciona la placa ¿está bien? bueno ¿qué es lo que sucede? este tipo de embrague si desarmamos tenemos estos son distintos modelos pero básicamente el funcionamiento es el mismo ven que ahí tienen como un ruleman ¿si? y como un honguito como un empujador acá también acá también y unos tornillos hay distintos modelos el funcionamiento de esto es que la levita empuja sobre ese ruleman y eso es lo que lo separa que está en mi video ¿está bien? este es Rouser 220 por ejemplo este moto tipo CG tipo Ondafán esta es una moto más trabajada con una placa con más resortes pero viene siendo lo mismo en este caso acá lo que ustedes van a ver en estos en los motos más comunes van a ser esta tapita ¿qué es esta tapita? es un filtro de aceite el aceite entra por esta punta se centrifuga para quitar impureza y se mete la biela o sea que el este tapado se funde la biela en la parte de abajo acá en este caso en esta foto está sacado la centrifugadora y esto que está acá abajo que acá también está es el engranaje de la bomba de aceite esto es lo que mueve la bomba de aceite ¿está bien? que el aceite se mete por la tapa que ustedes sacan y se mete por ahí por eso tiene un resortito para que haga fuerza contra la tapa y no se perda la presión de aceite acá por ejemplo en esta foto se está sacando con el extractor la tuerca del medio para retirar todo y en los embragues y estos que están de este lado tipo AX100 tipo FZ tipo IBR son los que tienen el cable que va hacia el otro lado ¿cuál es la diferencia? que también hay distintos sistemas ¿no? o sea el accionamiento sí es interno pero cambia algunas cosas acá lo que sucede es que se guardan acá casi un día la leva un día esto bueno acá hay una varilla que atraviesa el motor de lado a lado por ejemplo en la X100 ven esa placa que tiene como unos pines bueno la placa esta cuando ustedes apretan hay una varilla que empuja se levanta la placa y ahí se libera el desacopla el cigüeñal de la caja que sea lo que hace el embrague en estos diseños que tienen como una tuerquita con una varilla también lo mismo es una para regularlo un poquito pero lo mismo hay una varilla que atraviesa el lado del motor se levanta esa placa y se acopla ¿está bien? esa es la diferencia entre accionamiento interno y externo y como les digo algunos traen unas arandelas especiales o sea no son todos exactamente iguales pero el tipo de funcionamiento si es el mismo ¿está bien? ya depende de cada fabricante que le añade en el caso del X100 por ejemplo para que la placa vuelva tienen por ejemplo unos resortes que hay que tirarlos con un gancho para resorte y poner los pines que son varios y en el caso de Yamanha usa unos resortes que son comprimidos por estos tornillos muy similar a este ¿está bien? bueno voy a dejar para el final los embragues tipo 110 en otro video porque la verdad que no es fácil de entenderlo aunque son las motos que más encontramos no es fácil de entenderlo ¿está bien? va a quedar motos tipo 110 no automáticas acá le tenemos algunas fotos como reconocerlos y embragues 110 automáticas así que bueno eso es todo por este video ya arrancamos en la parte 3 con la parte 110 así que bueno espero que les haya gustado que no se les haya aburrido suscribanse y les me gusta recomienden el canal cualquier cosa pregunten en los comentarios saludos chau chau chau